¿Os habéis preguntado alguna vez si hubo algún jinete de dragón que no fuera miembro de la famosa dinastía Targaryen? ¿Realmente cualquiera lo suficientemente valiente o loco podía domar a los dragones? ¿Cuál fue el plan del príncipe Yaserys para tomar de una vez por todas la capital de Desembarco del Rey? En el vídeo de hoy explicaremos todo acerca de los aspirantes a jinetes de dragón que deberían aparecer en la segunda temporada de House of the Dragon y también de aquellos que fracasaron en el intento. Acompañadme a Poniente una vez más para saberlo todo sobre las conocidas como Semillas del Dragón. Lo primero de todo, ¿qué es una Semilla del Dragón? Se utiliza el término de semilla o nacido de la Semilla del Dragón para referirse a los bastardos nacidos de Padre Targaryen a raíz de la primera noche. Sin embargo, hay excepciones, puesto que también hubo bastardos de los Velaryon que domaron dragones e incluso, en los libros se menciona, que hubo una jinete de dragón que aparentemente no tenía ningún rasgo valyrio que pudiera evidenciar su linaje Targaryen o Velaryon. Pero, ¿qué es eso de la primera noche por la que nacían las semillas de dragón? Se conoce que la primera noche o derecho del señor era una tradición casi extinta en Poniente, que suponía el derecho del señor o rey de reclamar la primera noche de bodas de cualquier matrimonio, fuera noble o plebeyo. Algo parecido al derecho de pernada de la historia real, pero que nunca ha podido ser comprobada que fuera real. Esta tradición, que evidentemente era despreciada por el pueblo, obviamente por no querer los hombres compartir a sus novias, ni las novias estar dispuestas a esta situación, llevó a algunos campesinos a casarse en secreto o no informar a los señores del matrimonio. La tradición fue practicada en Poniente durante siglos y fue legal hasta el reinado de Yagérez I, quien, aconsejado por su esposa, la bondadosa reina Alisant, prohibió la tradición. Esto hizo que la reina fuera amada por el pueblo, aunque algunos señores lo resintieron. Los hijos bastardos nacidos de estas uniones eran conocidos como semilla de dragón. Aunque actualmente su práctica va contra la ley, algunas casas de Poniente, como la casa Bolton y la casa Amber del Norte, aún continúan con estas prácticas ilícitas. No obstante, esta tradición no fue repudiada en todos los rincones de los Siete Reinos, pues era aceptada e incluso celebrada por los habitantes de Rocadragón, quienes veían la primera noche como una oportunidad para tener descendencia Targaryen. Los Targaryen fueron los señores de Rocadragón desde el 126 antes de la Conquista, prácticamente 200 años antes de la Danza de los Dragones, cuando Lord Einar Targaryen llegó a la isla con sus dragones, siendo uno de ellos Valerion el Terror Negro, y huyendo supuestamente de Valyria por un sueño profético de su hija Daenys la soñadora, 12 años antes de que se produjese la maldición de Valyria. Aunque en su costumbre imperaban las bodas entre hermanos y entre primos, la sangre juvenil es fogosa y no era nada raro que los hombres buscaran placer con las hijas y hasta las esposas de sus súbditos, los vasallos que vivían al pie de Montedragón, como podrían ser los granjeros que labraban la tierra y pescadores que se afanaban en la mar. Es probable que, antes del reinado de Yageris, el tradicional derecho de pernada se ejerciera más en Rocadragón que en ninguna otra parte de los Siete Reinos, aunque la bondadosa reina Alissan se habría sentido consternada de haberlo sabido. En otros lugares, el privilegio de la primera noche provocaba profundos rencores, tal como averiguó la reina y sus audiencias de mujeres, pero esos sentimientos quedaban mitigados en Rocadragón, donde la creencia general era que los Targaryen estaban más cerca de los dioses que del común de los mortales. Se envidiaba a las recién casadas que recibían su bendición en la noche de bodas, y los hijos fruto de esas uniones gozaban de la mayor estima, porque los señores de la isla solían celebrar el nacimiento con fastuosos regalos de oro, sedas y tierras para la madre. Se decía que esos afortunados bastardos eran semillas de dragón, y con el tiempo pasaron a ser simplemente semillas. Incluso tras la prohibición del derecho de pernada, algunos Targaryen y algunos Velaryon en la isla de Markadriba continuaron cortejando a las hijas de los posaderos y las esposas de los pescadores, de modo que Rocadragón y Markadriba estaba sembrado de semillas y descendientes de semillas con la capacidad de poder llegar a tomar dragones. Pero una cosa es tener la capacidad de montarlos, y otra muy distinta, que los dragones te dejen de hacerlo. Por no mencionar que los dragones eran el bien más preciado de los Targaryen, por lo que, por mucha sangre Valyria que tuvieras corriendo por tus venas, tanto los dragones como sus huevos estaban bien custodiados, y un simple bastardo no tendría fácil el acceso. En el año 129 después de la conquista, estalló la guerra civil entre los Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones. Al comenzar la guerra, durante la primera reunión del Consejo Negro, los partidarios de Rhaenyra Targaryen se mostraron de acuerdo en que los dragones les permitirían ganar la guerra contra los partidarios del rey Aegon II Targaryen. Los verdes contaban con cuatro dragones maduros, Vhagar sobre todo era la dragona más poderosa de la guerra, pero también contaban con Fuego en Sueño, Fuego Solar el Dorado y Tesarion la Reina Azul. Por su parte, los negros contaban con dragones maduros como el Fiero Caraxes, el Guiverno Sanguíneo, Sairax, la majestuosa dragona de la reina, y Melis, la Reina Roja, contando además con otros cuatro dragones jóvenes, Vermax, Arrax, Danzarina Lunar y Tyraxes. No obstante, tras las pérdidas sufridas en Bastión de Tormentas y Reposo del Grajo, las tornas habían cambiado y ahora los negros parecían estar en desventaja, debido a que los verdes seguían teniendo a su lado a Vhagar, la dragona más poderosa del momento, y los negros habían perdido a dos inestimables jinetes con sus dragones. Llegó la hora de idear una estratagema. Con Fuego Solar, El Dorado y las inmediaciones de Reposo del Grajo, herido e incapaz de volar, y Tesarion en Antigua con el Príncipe de Aeron, no quedaban más que dos dragones adultos de los verdes para defender la capital, aparte de que la reina Elyna, la jinete de fuego en sueño, se pasaba los días humidas en el llanto y la oscuridad después de lo de sangre y queso, y no representaba ninguna amenaza. Eso dejaba solamente a Vhagar. Ningún dragón vivo podía comparársele en tamaño ni en ferocidad, pero el Príncipe Yaseris razonó que, si cayeran sobre el desembarco del rey con Bermak, Syrax y Caraxes, ni siquiera esa vieja zorra podría hacerles frente. Champiñón, el bufón de la corte y uno de los tres cronistas de la danza, le aconsejó de que no era suficiente, y que mejor, debería encontrar más jinetes para poder asegurar la victoria. Los negros eran plenamente conscientes de que en Montedragón, en la propia isla de Roca Dragón, habitaban varios dragones en estado salvaje, considerándose que, si eran capaces de encontrar jinetes para estos seis dragones, tres que habían tenido jinete y tres que nunca habían sido montados, la victoria se decantaría sin ninguna duda hacia su bando. Los dragones Vermithor, Ala de Plata y Bruma ya habían tenido jinetes en el pasado, mientras que Roaovejas, Fantasma Gris y Caníbal habían nacido y vivido en estado salvaje toda su vida. Con la reina Rhaenyra indispuesta tras la muerte de su hijo Lucerys y el príncipe Daemon en Harrenhal, el mando de Roca Dragón recayó sobre el príncipe heredero Yaserys Velaryon. Tras nombrar a Lord Corlys Velaryon Mano de la Reina, ambos comenzaron a planear el asalto a Desembarco del Rey. Es aquí cuando, según el bufón Champiñón, fue él quien indicó al príncipe que la Samía del Dragón, bastardos de la Casa Targaryen y descendientes de estos, podrían domar a los dragones salvajes al correr sangre valyria por sus venas. Y el príncipe escuchó al bufón, pues a la Samía del Dragón se dirigió el príncipe Yaserys a instancia de su bufón, con el juramento de que cualquiera capaz de domar a un dragón obtendría riquezas, tierras y el nombramiento de caballero. Sus hijos serían nobles, sus hijas se casarían con señores, y ellos tendrían el honor de luchar junto al príncipe de Roca Dragón contra el usurpador Aegon II Targaryen y sus traidores aliados. Se produjo entonces la llamada Cosecha de las Semillas o Cosecha Roja, un evento que cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. A la llamada del príncipe no acudieron únicamente semillas de dragón. Una veintena de caballeros del servicio de la reina se ofrecieron como jinetes de dragón, al igual que varios escuderos, ayudantes de cocina, marineros, soldados y tiriteros, e incluso un par de doncellas. El gran maestro Munkun, uno de los cronistas de la danza, nombró los triunfos y tragedias que acontecieron durante la cosecha de las semillas, aunque otros prefieren llamarla directamente la Cosecha Roja, debido a su sangriento resultado. Dieciséis hombres murieron durante la cosecha, mientras que cuarenta y ocho hombres fueron quemados o mutilados. Los dragones no son caballos, no se prestan con facilidad a acarrear a alguien en el lomo, y, si se sienten irritados o amenazados, atacan. El más inverosímil de esos aspirantes a jinetes de dragón fue el propio bufón champiñón, cuyo testimonio narra con profusión su intento de montar a la veterana ala de plata, considerada la más dócil de los dragones sin amor. La anécdota, una de las más divertidas del enano, acaba con él a todo correr por el patio de roca dragón con la culera de los calzones en llamas, y luego medio ahogado al saltar a un pozo para intentar sofocar las llamas. Los otros aspirantes a semilla del dragón que fracasaron en el intento de tomar a un dragón fueron los siguientes. Ser Stefan Darkling, Lord Comandante de la Guardia de la Reina, murió carbonizado mientras intentaba montar a Bruma, y Lord Gormon Massey corrió la misma suerte al aproximarse a Bermithor. A un hombre llamado Denys Argenta, cuyo cabellos y ojos otorgaban veracidad a su pretensión de defender de un bastardo de Maegor el Cruel, algo bastante improbable debido a las dificultades del rey Maegor para tener un hijo sano, le arrancó un brazo Roba Ovejas, y cuando sus hijos trataban de contener la herida, cayó sobre ellos el dragón caníbal, que espantó a Roba Ovejas y devoró a padre y progenie por igual. Los tres dragones salvajes de roca dragón eran más difíciles de dominar que los que ya habían tenido jinete, pero como habéis podido comprobar, no faltaron valientes en intentar domarlos. Conozcamos un poco mejor a estos dragones salvajes. Roba Ovejas, un dragón llamativamente feo, de color pardo fangoso, que había salido del cascarón cuando el viejo rey, Yageris, aún era joven, era aficionado a la carne de cordero y tenía la costumbre de abalanzarse en picado sobre los reballos que pastaban en las tierras comprendidas entre Marca de Riva y el rodeo. Rara vez provocaba daño a los pastores, a no ser que trataran de imponerse en su camino, pero de vez en cuando devoraba a un perro ovejero. Fantasma Ceniciento, otro de los dragones salvajes, vivía en una alta fumarola de la cara oriental de Montedragón. Prefería el pescado y se lo avistaba casi siempre en vuelo bajo sobre el mar angosto, atrapando presas en el agua. Era una bestia de un gris blanquecino, el color de la bruma matutina, y particularmente tímida, evitaba durante años enteros a los humanos y los lugares que habían construido. El más grande y viejo de los dragones salvajes era el caníbal, llamado así porque se le había visto devorar los despojos de otros de su especie y saqueaba a los criaderos de Rocadragón para comerse los huevos y las crías. Negro como el tizón, de ojos verdes maliciosos, el caníbal ya había hecho su madriguera en Rocadragón antes de la llegada de los Targaryen, a decir de algunos aldeanos, aunque tanto el maestre Moncun como el septón Eustace lo consideraban muy improbable, igual que el archimaestre Gilday. Los aspirantes a Gineta de Dragón habían intentado montarlo una docena de veces, sin embargo su madriguera estaba alfombrada de huesos. Ninguna semilla de dragón fue tan estúpida de molestar al caníbal, porque nadie que lo intentara volvía para contarlo. Uno de los que intentaron tomar a Robabuejas tras haber tratado en vano de encontrar a Fantasma Ceniciento fue Alien de la Quilla, pero el dragón no lo aceptó. Cuando cayó de la madriguera con la capa incendiada, salvó la vida gracias a la rápida reacción de su hermano, Adam de la Quilla, un zagal de 15 años, pues consiguió que Bruma, el dragón que había pertenecido a Linor Velaryon, le permitiera subirse a su lomo, siendo Adam de la Quilla una de las primeras semillas del dragón en poder finalmente domar a un dragón. Adam salvó a su hermano Alin, gracias a Bruma que espantó al dragón salvaje Robabuejas mientras ayudaba a su hermano a apagar las llamas con su capa. Adam y su hermano Alin llegarían a ser nombrados Velaryon de pleno derecho, y Alin llevaría en la espalda y las piernas las cicatrices del encuentro con Robabuejas durante el resto de su vida, pero se consideraba afortunado por haber sobrevivido. Muchos otros aspirantes y semillas que trataron de subirse al lomo de Robabuejas acabaron en su estómago. Al final, al dragón pardo lo domó una chica menuda y parda de 16 años a base de astucia y persistencia. Le llevaba una oveja recién sacrificada cada mañana, hasta que aprendió a aceptarla y esperarla. Mooncun dice que el nombre de esa inaudita jinete de dragón era Ortigas. Champiñón nos dice que era una bastarda de origen dudoso llamada Orthi, hija de una ramera portuaria. Se llamara como se llamara, tenía el pelo negro, los ojos marrones y la piel cetrina. Es decir, no tenía ningún rasgo característico de los valyrios. Además, era flaca, grosera e intrépida, y no conocía el miedo. Fue la primera y última jinete del dragón Robabuejas. En resumen, de los dragones salvajes que se encontraban en Rocadragón, solo Ortigas consiguió domar a uno de ellos. Por otro lado, Bruma, como hemos comprobado, junto con Vermithor y Ala de Plata, estaban más acostumbrados a los humanos, y en cierta manera toleraban mejor su presencia, por lo que no les costó tanto aceptar a un nuevo jinete. Vermithor, la furia de bronce, el dragón del viejo rey Yageris, agachó finalmente el monstruoso pescuezo ante el bastardo de un herrero, un hombre descomunal al que llamaban Hugh el Martillo o Hugh el Duro, y un soldado llamado Ulf el Blanco, por su cabello, o Ulf el Piripi, por su afición a la bebida, consiguió finalmente montar a Ala de Plata, la querida dragona de la bondadosa Reina Lissan. El príncipe Yageris ya tenía lo que quería. Al precio de tanto dolor y tanta muerte, tantas viudas, tantos quemados, que llevaría las cicatrices hasta el día de su muerte, había conseguido cuatro nuevos jinete de dragón, con cuatro dragones maduros, por si fuera poco. Pues Vermithor era el dragón más grande y poderoso solo por detrás de Veigar. Las tornas habían cambiado, pues ahora los negros tenían una gran ventaja numérica, de jinetes de dragón frente a sus enemigos. En las postimetrías del 129 después de la conquista, el príncipe Yageris se preparó para atacar finalmente el desembarco del rey desde el aire. La fecha elegida fue la primera luna llena del Año Nuevo. Pero los planes de los hombres no son sino juguetes para los dioses, y mientras Jace trazaba los suyos, se cernía una nueva amenaza procedente del este. Las conspiraciones de Otto Heitauer habían dado sus frutos, y el Consejo Supremo de la Triarquía, reunido en Tyros, había aceptado su oferta de alianza. 90 buques de guerra con banderas de las tres hijas partieron de los peldaños de piedra rumbo al gaznate, para romper el bloqueo del Año. A partir de aquí, recomiendo cautela, por si no queréis saber, el final de la semilla de dragón. Aprovecho para decir que si os está gustando el vídeo, no hay mejor manera de agradecérmelo que con un like, vuestra suscripción para más contenido de House of the Dragon, y comentar cuál es vuestro jinete de dragón favorito. Dicho esto, y si sois valientes, sigamos con la parte final de la historia de la semilla del dragón. Al principio, los nuevos jinetes cumplieron fielmente su función, teniendo un papel crucial en la batalla del gaznate, una de las mayores batallas navales de la historia, donde su participación fue clave para contrarrestar el poderío naval de sus enemigos. Más tarde, participaron también en la caída del desembarco del rey. Sin embargo, a largo plazo, los resultados de este evento acabaron siendo catastróficos. Hugh el martillo y Ulf el blanco decidieron usar sus dragones para lograr sus propios fines, en lugar de continuar sirviendo a la causa de Rhaenyra. Ahora somos caballeros de verdad, declaró Hugh el duro. Y Ulf se echó a reír y dijo, ¡A los siete infiernos con eso! ¡Señores, deberíamos ser! Los dos traidores, como se les llegó a conocer, cambiaron de bandu durante las traiciones de la Dera, uniéndose a los verdes para acabar defendiendo sus propios reclamos. Hay quienes dicen que fue porque tenían que enfrentarse a otro dragón, y a un ejército mucho más numeroso, y otros dicen que fue porque pensaban que el rey Aegon II los llegaría a recompensar mucho mejor que la reina Rhaenyra. Fuera cual fuera el motivo, su ambición no conocía límites. ¿Por qué conformarse con ser señor pudiendo ser rey? Tras esta traición infame, al darse cuenta de la amenaza que estos jinetes podrían representar para su reinado y su familia, Rhaenyra ordenó arrestar a otra semilla del dragón, Seradan Velaryon, y asesinar directamente a Ortigas. Pero esta decisión se volvió contra ella, ya que perdió el apoyo de la Casa Velaryon, porque mandó encarcelar a la Serpiente Marina por ayudar a escapar a Adam. Y también perdió el apoyo de la Casa Muto, y la confianza de su esposo, el Príncipe de Montargari. Rhaenyra perdió también la confianza del maestro Gerardis, que había defendido a Adam y a Ortigas. Además, en Rocadragón, la cosecha roja había supuesto que algunos isleños perdiesen hermanos, hijos o padres, abonando el terreno para la traición. Cuando el rey Aegon II Targaryen se refugió en Rocadragón, encontró partidarios molestos con Rhaenyra, que lo ayudaron a tomar el control de la fortaleza en total secreto, sin levantar sospechas en Desembarco del Rey. Por lo tanto, Rhaenyra, sin apoyos y con una gran revuelta en la capital, se vio obligada a volver a la fortaleza ancestral de su familia, para acabar cayendo en la trampa de su medio hermano. La danza de los dragones había cambiado para siempre. En cuanto a la semilla del dragón, las ambiciones de los dos traidores fue su perdición, ya que se invalentonaron ante las noticias de la batalla del Ojo de Dioses entre los Príncipes Aemond y Daemon Targaryen. —Necesitamos un hombre fuerte que nos guíe, no un rapaz —declaró Hugh en martillo. —El trono debe ser mío. Ante esta situación, los abrojos, un conjunto de trece nobles liderados por Lord Anwyn Peake, conspiraron para matar a los dos traidores. Se determinó que el golpe contra Ulf y Hugh se produciría en unos días, con el beneplácito del Príncipe Daeron Targaryen. Sin embargo, el Ejército de los Verdes se despertó ese día sorprendido por un ataque de ser a Adam Velaryon a lomos de Bruma, suceso que fue conocido como la Segunda Batalla de Ladera. Como he comentado, Adam escapó con su dragón de su intento de arresto, gracias a la Serpiente Marina, y dicen las leyendas que viajó hasta la Isla de los Rostros en busca de consejo, para luego regresar con 4.000 hombres de su lado. Lamentablemente, Adam murió poco después junto a su dragón tras una lucha brutal con Bermithor y Tesareon en ladera, la que realmente fue conocida como una danza de los dragones, demostrando que no todos los bastardos son unos traidores. Ulf durmió durante toda la batalla, pero Hugh Martillo corrió hacia los establos para montar en Bermithor, encontrándose en el camino con Ser Jon Rockstone. El caballero era uno de los abrojos, y fue capaz de asesinar al traidor con su espada hacedora de huérfanos antes de morir a manos de los guardias de Hugh, no sin antes llevarse a tres enemigos por delante. Ocho de los abrojos estaban muertos a finales de la batalla, otro moriría por las heridas, quedando tan solo cuatro, entre ellos Anwin Peek y Ser Hobart Hightower. A la mañana siguiente, después de la segunda batalla de heladera, Ser Hobart Hightower se reunió con Ulf el Blanco para planificar el ataque a desembarco del rey, y proporcionó dos toneles de vino, uno con tinto de Dorne y el otro con dorado del rejo, estando este último envenenado. Ser Hobart se quedó bebiendo el tinto, mientras que Ulf bebió del dorado, pero el traidor sospechaba de la conducta de Hobart, y pidió que el tinto fuese guardado para más adelante. En lugar de traicionar a los abrojos supervivientes, Hobart decidió beber también el dorado envenenado con Ulf, lo que acabó matándolos a los dos. Ningún hombre temió jamás la espada de Ser Hobart, dice de El Champiñón, pero su copa de vino fue más mortífera que el acero valyrio. Así acabaron los dos traidores, de la misma manera por la que se hicieron famosos, es decir, siendo traicionados. Por otro lado, Adán Velaryon tras su heroica muerte, sus huesos descansarían en el árbol de los cuervos durante ocho años, pero en el año 138 después de la conquista, su hermano Alin se los llevó a Marca de Riva, y lo inhumó en Laquilla, su ciudad natal. En su tumba se ve grabada una sola palabra, leal, con ornamentadas letras, apoyadas en las tallas de un hipocampo y un ratón. Adán Velaryon, nacido Adán de Laquilla, había sido acusado de traición, pero había salvado Desembarco del Rey de los adversarios de la Soberana, pagando con su propia vida. ¿Y qué pasó con Ortigas? Para neutralizar la amenaza que suponían el príncipe Aemon Targaryen y Daigar, el mayor dragón viviente, el príncipe de Aemon Targaryen marchó hacia el tridente sobre Caraxes junto con Ortigas y Robaovejas. Los jinetes establecieron su base en Poza de la Doncella, desde donde volaban todas las mañanas en busca de su objetivo. Nunca lo hacían solos, ya que ninguno de sus dragones podría superar en ferocidad a Veigar en solitario, por lo que Ortigas y Daemon permanecían juntos día y noche. Champiñón señala que esta no era la causa de esa cercanía, sino que el príncipe había tomado como amante a la joven bastarda. El maestro Enorren, de Poza de la Doncella, que coincidió con ambos en la fortaleza, relata en sus crónicas que Daemon trataba a la joven como una hija, cuidándola, enseñándole modales y entregándole regalos. Mientras ambos permanecían en las tierras de los ríos, en el dominio tuvieron lugar las traiciones de ladera de Hugh Martillo y Ulf el Blanco. Ante tal infamia, la reina Rhaenyra, víctima de tantas traiciones, desconfiaba de Ortigas. Fue Misaria, consejera de los rumores y amante del príncipe Daemon, quien avivó sus temores con sus palabras. La moza ya os ha traicionado, mi reina. Comparte el lecho de vuestro esposo y pronto llevará a su bastardo en el vientre. La reina llegó a la conclusión de que Ortigas practicaba la hechicería con la que había tomado a su dragón y embrujado a su señor esposo. Por tanto, él tampoco era de fiar, por lo que tras declarar a la joven culpable de alta traición, envió una carta en secreto a Lord Mouton con la orden de ejecutar a la joven lo antes posible. Manfred Mouton, el señor de Poza de la Doncella, quedó descompuesto tras leer la carta, por lo que reunió a sus consejeros y discutieron sobre su honor y el peligro que suponía el príncipe Daemon. Decidieron que el maestro Norrin entregase la carta a Daemon como si éste hubiera roto sus votos y no se lo hubiese enseñado a su señor. Ortigas y Daemon permanecieron la noche juntos y al amanecer, el príncipe ayudó a la joven a ensillar a Robaovejas. Ninguno de ellos intercambió palabra cuando Ortigas partió sobre su dragón, mientras las lágrimas le surcaban las mejillas. Tras girar hacia la bahía de los cangrejos, Robaovejas y su jinete desaparecieron en la broma matutina. Daemon partió hacia Harrenhal donde se retuvo a muerte contra su sobrino Aemoth. Los trovadores cuentan que el príncipe sobrevivió al enfrentamiento y regresó junto a Ortigas para pasar el resto de sus días a su vera. La danza de los dragones llegó a su fin y así pasaron los años sin noticias de la joven Ortigas y su dragón, siendo ella la única de la semilla de dragón que sobrevivió a la guerra. En el 135 después de la conquista, Sir Robert Rowan lideró un ejército por la montaña de la luna hacia el valle de Arryn, donde debía solucionar el problema sucesorio por orden real. Durante la travesía, lenta a causa de la nieve y el frío, varios hombres accedieron a una cueva en cuya entrada había huesos esparcidos. De su guarida salió furioso Robaovejas con Ortigas en su lomo, acabando con hasta 16 hombres y causando quemaduras a un centenar antes de adentrarse en las montañas. Aunque este fue el último avistamiento registrado de Ortigas y Robaovejas, las historias de los clanes de las montañas hablan de una bruja de fuego que habitó en un valle oculto. Uno de los clanes más salvajes le rindió oculto llevando a cabo un ritual donde los jóvenes debían entregarle una ofrenda y volver con una quemadura que atestiguase que se habían convertido finalmente en hombres. Esto es todo lo que conocemos sobre la historia de la semilla del dragón. ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo saber en los comentarios. Un saludo para Dolores Torres por llegar hasta el mensaje secreto del vídeo anterior y en esta ocasión si queréis un saludo debéis contarme cuál fue el dragón de la bondadosa Reina Alessand. Gracias por vuestro apoyo, echad un vistazo a los vídeos que os estaré dejando en pantalla y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Balan Morghulis y hasta la próxima. Chao.